Leo en Salmo 8, 3 y 4 Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Cuando la ciencia de la astronomía entró en el siglo XX, comenzamos a hacer algunos descubrimientos destacados, incluyendo el hecho de que el universo es muchísimo más grande de lo que pensábamos. Cuando Hubble y otros estudiaron el cosmos, descubrieron que nuestro sistema solar no está ubicado en el centro de nuestro universo, como se había pensado antes, sino en una de las alas en espiral de nuestra galaxia. Entonces, para que nuestro planeta pareciera aún más insignificante, descubrimos que nuestra galaxia es sólo una entre billones que están desparramadas por todo el universo. Somos una manchita que jamás sería advertida si nadie la señalara. Si pudiéramos trasladarnos a otra galaxia, no podríamos ver a nuestro planeta ni siquiera con el mejor telescopio de la actualidad. Pero con la arrogancia típica del siglo XXI, algunos asumen que acabamos de descubrir la inmensidad de nuestro universo, y que nuestros antepasados tenían visiones simplistas y estrechas del funcionamiento del cielo. Pero no debemos olvidar que nuestros antepasados no tenían televisión ni internet, por lo que pasaban sus noches estudiando el cielo nocturno. Y si hubiésemos podido compartir junto a ellos en una noche estrellada, muchos nos hubiéramos sentido ignorantes al oírlos hablar y verlos soñar cosas que jamás hemos visto. No tenían enormes telescopios como los nuestros, pero conocían el funcionamiento de los astros y podían predecir el comportamiento de los planetas. Lo que quiero decir justamente es que no eran ignorantes. Y eso arroja mucha luz sobre lo que acabamos de leer en el Salmo 8 cuando David contempla el cielo. Entonces dice, Señor, con todo lo que hay allí, con todo lo que tienes que atender en un universo tan grande, ¿cómo es que tienes tiempo para ocuparte de nosotros? Y la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su único Hijo. Indica en varios lugares que los ángeles vigilan nuestro planeta con sumo interés. Y por supuesto, David nos dice que Dios está atento a la raza humana. Entonces, no importa cuán grande sea el universo, ni cuán pequeño resulte ser nuestro planeta, estamos en el centro del universo de Dios. Y tú estás en el centro de su atención ahora mismo. Y saber el valor que Dios le da a tu vida por encima de todas las cosas que podrían estar ocupando su atención, te dará una perspectiva distinta de la vida. Por eso, hoy puedes salir a la calle y vivir como quien está en el centro de atención divina. No de una manera orgullosa o arrogante, sino con humildad. Y yo sé que, viviendo de ese modo, encontrarás una luz de esperanza. No de una manera orgullosa o arrogante, sino con humildad. No de una manera orgullosa o arrogante, sino con humildad. No de una manera orgullosa o arrogante, sino con humildad.